Música ¿Qué ropa es la piñata? Yo Que la ropa Felipe Yo Que la ropa Isaito No Que la ropa Julito No Que la ropa Jaimito Si ¿Cómo estás mi querido amigo Oscar? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Estás creciendo? ¿Estás creciendo? ¿Estás creciendo? Uno Dos Tres Va Bueno pues chicos Entonces aquí otra vez más de Cáscara y Huevo Y el día de hoy les vamos a hablar de ¿Cómo hacer un tanque para pescados? Vamos a necesitar pescados Vamos a necesitar un tanque Ya comiense, ya comiense Vamos a necesitar un tanque de acuerdo a sus posibilidades económicas Este es un tanque de bienes de alones, es uno de los más harto que van a encontrar De este tamaño Cribo o piedras Piedras, cualquier cosa que se pueda colocar en el tanque Pum Pum De burbujas Con su llave para que no se regrese el agua También tenemos algunas decoraciones aquí para los pescados para que su vida pueda ser entretenida y muy muy placentera Algunas decoraciones como estas Pueden ser de plástico o pueden ser como de Y vamos a necesitar un filtro Que se lo vamos a colocar en las imágenes Vamos a necesitar comida Y también un acondicionador del agua Ya que el agua tiene una cantidad de cloro Y aquí un poco quiero explicar que más contiene el agua El agua que tiene mucho floro Y el floro y otras impurezas que tiene muchos minerales que son pesados para los peces y animales Vamos a colocar todo esto y queremos usarlo para que pueda Lo vamos a colocar de esta forma Lo esparcimos en la forma en la cual nos guste Perfecto Y después vamos a colocar la decoración Lo siguiente que vamos a colocar es el filtro Siempre es importante poner todo al principio Porque cuando llenas el agua Es mas dificil por algo que se llama buoyancy Las cosas flotan y es mas dificil ponerlas en su lugar Este es un filtro interno Hay muchos diferentes tipos de filtros El que vamos a usar es este Es un poco grande pero va a funcionar perfectamente para ese tamaño de tanque Y ya tiene su cartucho acá adentro Después vamos a colocar un termómetro Este termómetro nos va a ayudar a saber la temperatura del agua Y es muy importante porque vamos a colocar peces tropicales Lo siguiente que vamos a colocar es un heater Que dependiendo de la temperatura que sea Va a regularlo para la temperatura ideal para esos peces tropicales Después vamos a necesitar un pump o una maquina que hace burbuja Bueno, lo vamos a conectar a esos tubos y las piedras que están allí En la parte final de los tubos Para que puedan ayudarnos a hacer las burbujas Luego de haber instalado todas las cosas que necesitamos en nuestro tanque Debemos buscar un espacio o ubicación para nuestro nuevo tanque Recuerden que un acuario no debe estar cerca o expuesto a mucho tiempo con el sol Para eso tenemos nosotros una tapa que tiene unos LEDs instalados Son muy buenos y muy directivos Acá están Y lo vamos a colocar aquí Lo cual nos va a ayudar a mantener una iluminación perfecta para nuestro tanque Los betas usualmente son solitarios A menos que tengas un betas como este que es amistoso Una recomendación es siempre cuando pongas peces Trata de buscar peces que sean compatibles unos con otros Bueno, aquí tenemos unos tetras que van a dar un ambiente hermoso Y van a causar un tipo de movimiento en nuestro tanque Ya que el betas no se mueve mucho Entonces elegimos unos tetras Y elegimos un amistoso betta fish Bueno, aquí hemos elegido un espacio Y como pueden ver es una esquina que está lejos de la luz solar Lo cual va a ayudar a que no crezcan demasiadas algas en la pecera Lo ideal siempre es crear el ambiente primero Y después al final poner el agua Y el último paso sería poner los peces No se olviden siempre de antes de poner los peces Poner una tapita de este producto aqua safe Que es para poder eliminar el cloro y otras impurezas del agua Y ahora el ambiente está perfecto para que los peces puedan vivir tranquilos y felices Muchas gracias por haber visto este video No se olviden de darle like, compartir y suscribirse ¡Gracias!